Listo, continuamos cierta la vez pasada, hicimos una breve introducción respecto de lo que era un poco la historia de la mamografía, y desde los inicios hasta el día de hoy. Hoy día vamos a ver principalmente las bases físicas de la mamografía y qué diferencia tienen con el radio diagnóstico que conocemos más, que es más común. Tienen muchas similitudes, pero también, por el mismo hecho del tipo de examen, del tipo de tejido, algunas diferencias. Veíamos que el siglo XX, digamos, a principio del siglo XX, había una alta mortalidad por cáncer de mama, que en 1913, Álvaro Salomón realiza las primeras radiografías a piezas operatorias de mastectomía de mujeres que habían sido operadas de cáncer de mama. Y entonces comienzan a aparecer las inquietudes respecto de esta enfermedad que aquejaban las mujeres a principios del siglo XX. Entonces apareciendo los primeros mamógrafos, esto ayuda y aumenta significativamente la detección del cáncer de mama. Entonces, debido a este examen dedicado exclusivamente a examinar el tejido mamario, en un principio del tejido que ya había sido estirpado, y luego, ¿cierto?, mujeres que presentaban sintomatología muy característica. Y actualmente, la supervivencia del cáncer de mama se fundamenta en el diagnóstico precoz, que es lo que se persigue principalmente en el día de hoy. También vimos que alrededor de los años 50, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, este concepto de las microcalcificaciones. En cuanto se repetía ese patrón de ese tipo de tejido o ese tipo de hallazgos en los tumores mamarios malignos. Y, por lo tanto, se hizo súper importante poder hacer una diferenciación técnica mayor para poder pesquisar con mayor exactitud estas microcalcificaciones. Entonces, como vemos en la foto, ¿cierto?, tenemos un mamógrafo desde los inicios, los primeros, hasta uno de la actualidad. Entonces, ¿cuánto cambió el mamógrafo en todos estos años de evolución tecnológica? Es lo que vamos a comenzar a ver desde ahora. Hay diferencias, ¿cierto?, en el radiodiagnóstico convencional, lo que nosotros estamos más acostumbrados a ver, las técnicas principalmente dependen de la diferencia de absorción entre las estructuras. En la radiografía, el contraste, ¿cierto?, del sujeto es grande, de la persona, digamos, de la estructura que vamos a radiografiar. Es grande, porque hay grandes diferencias de densidad o de número atómico. Entre hueso, grasa, músculo, tejido pulmonar, en este caso, ¿cierto?, como en la imagen que sale ahí, etc. En cambio, en la mamografía, la glándula mamaria es completamente tejido blando, ¿cierto?, hay tejido muscular, hay grasa y el tejido propio de la glándula, ¿cierto?, que tiene números atómicos muy similares y densidades radiológicas muy parecidas. Por lo tanto, debe haber una diferenciación o una especialización del equipamiento que va a permitirnos obtener una imagen adecuada para estudiar ese tejido. La mamografía analógica, en general, o la convencional, si se prefiere así, ¿cierto?, hasta hace muy poco el sistema pantalla-película, que ya está en retirada, por supuesto, es como el examen estándar o primordial para hacer un diagnóstico del cáncer de mama en todo el mundo, ¿cierto? No hay examen todavía que supere a la mamografía en la detección precoz del cáncer de mama. Hasta hace poco era el sistema pantalla-película y ahora, por suerte, y gracias a los ansios tecnológicos, se está todo digitalizando. Pero, pensando en el sistema pantalla-película, ¿cierto?, tiene ciertas limitaciones visuales. Por ejemplo, en pacientes con mamas muy densas, o en mujeres más jóvenes, en que su mama todavía es muy densa, presentan ciertas limitaciones para poder hacer un diagnóstico correcto. Por eso es que la tecnología ha ido evolucionando para poder hacer cada vez más fácil, más rápida y más certera también la detección de este cáncer. Entonces, como decíamos, la mama tiene tejido glandular, conjuntivo, epitelial, que presenta muy poca diferenciación frente a la absorción fotoeléctrica de las de radiación, y el resto de la estructura, como dice ahí en la diapositiva, son vasos pequeños o conductos, los conductos galactóforos, de muy pequeño tamaño. Por lo tanto, necesitamos un examen que sea especializado en nuestro sentido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que persigue la mamografía en el fondo? Obtener imágenes de alta calidad, visualizar pequeñas diferencias físicas entre los tejidos de la mama, y por supuesto, un punto no menor, optimizar el balance entre la calidad de la imagen que nosotros queremos y la dosis. Recordemos que la mama es un tejido radiosensible, por lo tanto necesitamos optimizar beneficio-costo, la dosis entregada al paciente versus una imagen de excelente calidad o de óptima calidad. Entonces, el estudio radiológico de la mama necesita un equipo adaptado, especializado, dedicado al tejido mamario, propiamente tal. No se hace ningún otro examen en el mamógrafo que no sea una mamografía. Así, un equipo de rayos, por ejemplo, podemos tomar todo el resto de las estructuras corporales, huesos largos, tórax, abdómenes, cráneos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta exámenes contrastados, etcétera. En cambio, el mamógrafo solamente se dedica a estudiar el tejido mamario. Entonces, es un equipo especialmente dedicado. Y tiene, por lo tanto, características diferentes a los equipos de radiología convencional. Y las diferencias más importantes las podemos enumerar. El generador, el miliamperaje, el tubo de rayos, los filtros que se utilizan, la colimación, la compresión, la parrilla antifusora o la booking, ¿cierto? Y la esposimetría automática, que eso es fundamental en el día de hoy, como les decía, respecto a lo que es la dosis que se le da a la mamma. Entonces, este equipo especializado se crea principalmente para obtener una imagen de muy alta calidad, que permita visibilizar estructuras muy pequeñas y de diferencias de densidades también muy similares, muy poca diferencia de densidad entre una estructura y otra. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir en esta imagen de alta calidad? Todos estos conceptos que ya algunos los tenemos internalizados, ¿cierto? Desde el rayo diagnóstico, pero los vamos a ver de alguna manera más específico y enfocado a lo que es la imagen de la glándula mamaria. Primero tenemos el contraste, que es la diferencia de densidad óptica de distintas partes de la imagen, que corresponde a diferentes estructuras, dependiendo de la zona en estudio, ¿cierto? El contraste se refiere entonces a esta diferencia de densidad y va a depender de la zona en estudio. Está determinado principalmente por el contraste intrínseco y el contraste extrínseco. ¿A qué se refiere con esto? La mamografía busca obtener un alto contraste, ¿cierto? Que permita visualizar estructuras anatómicas y signos patológicos también que poseen entre sí similares densidades, ¿cierto? No hay una gran diferenciación entre un nóbulo, por ejemplo, y a veces tejido glandular propiamente de la mama. Hay muy leves diferenciaciones, por lo tanto, el examen necesita que haya una calidad de imagen que permita hacer esa diferenciación, ¿cierto? Densidades parecidas, similares al entorno que está ahí en la mama, el tejido adiposo, el tejido glandular. Entonces el contraste viene determinado por el contraste intrínseco que tiene la mama en sí, ¿cierto? Y, pero también hay de factores técnicos que hacen variar este contraste, y eso es la parte que nos compete harto a nosotros, ¿cierto? A la persona, digamos, a la estructura, a la glándula mamaria no la podemos variar. La que llegó a hacerse el examen es la que llegó. El contraste intrínseco que tiene esa mama es la que es. Pero si nosotros podemos, de alguna manera, con los otros factores que influyen en este contraste, destacar o hacer un examen de mejor calidad, eso es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Entonces estos factores se pueden ajustar a esta zona o a este tejido mamario que vamos a estudiar. Vamos a ir solamente viendo ahora la parte técnica. Más adelante les voy a ir explicando, recién dije por ahí, mamás densas. ¿Qué diferenciación hay entre una mama densa y una mama no densa? ¿Qué significa denso? Y así como hay colores, hay personas, ¿cierto? No todos somos como un patrón molte, todos iguales. Por lo tanto, va a haber una variación infinita de tipos de tejido o tipo de glándula mamaria, de volumen, etcétera, etcétera. Lo que les decía recién, es cierto, el contraste intrínseco tiene que ver con lo que es de la estructura que estamos radiografiando. En la radiografía convencional o en el radiodiagnóstico, se ve un contraste intrínseco elevado, porque las estructuras que vamos a radiografiar tienen contrastes elevados, ¿cierto? Hay diferencias, por ejemplo, si vemos ahí la grasa y el hueso, por ejemplo, tienen un Z distinto, ¿cierto? Un número atómico distinto, por lo tanto, el contraste que se genera radiológicamente hablando es alto. Por eso nos permite hacer la diferenciación entre una estructura y otra en una radiografía. Por ejemplo, tenemos una radiografía ahí de una rodilla, ¿cierto? El número atómico o el Z de las partes blandas tiene un valor de 7.42 y en la zona ósea, el Z es de 13.8. O sea, prácticamente es como el doble, lo que nos da un alto contraste intrínseco en la estructura que estamos observando, que estamos radiografiando. En este esquema, ¿cierto?, de una radiografía de Tora se observa la diferenciación de densidades entre una región de densidad cálcica, aquí abajito, ¿cierto? Este esquema está la radiografía, la foto en realidad no es de buena calidad, pero se hace la diferenciación un poco, ¿cierto? Una zona cálcica ahí que corresponde a eso, la masa que está alrededor y, por supuesto, el tejido del aire, el tejido pulmonar que está lleno de aire. Entonces podemos hacer una diferenciación entre estas tres estructuras, ¿cierto? Tenemos el pulmón, el tórax, el tejido paréntema, una masa más densa y un tejido cálcico ahí más denso todavía. O sea, la diferenciación que podemos hacer entre esas estructuras no es tan difícil de visualizar. Sin embargo, en la glándula mamaria las diferencias de densidades son muy, muy pequeñas, ¿cierto? No son significativas, como se ve ahí en el recuadro, ¿cierto? Se observa el coeficiente de detonación entre la grasa y la glándula y no son muy diferentes. Por ejemplo, ya dice aquí entre 20 y 30 kilos, que es como lo típico o el rango en que se usa, la técnica que se usa para radiografiar la mama. Tenemos el 0,75, el 0,36 o el 0,50, el 0,27 en cuanto a la grasa, ¿cierto? La grasa con 20 kilos tiene un 0,50 y la glándula con 20 kilos tiene 0,75. O sea, es muy poquitito la diferenciación. Y con mayor kilovoltaje, esa diferenciación disminuye todavía más. Entonces, hay muy poca diferenciación para poder observar el tejido. Por lo tanto, las diferencias que se pueden obtener finalmente en la imagen dependen de la interacción de los fotones de raíz de X con el paciente. O sea, de la interacción de la radiación con la materia, en este caso. Entonces, tenemos en radiodagnóstico y en mamografía dos procesos importantes que vamos a repasar. Yo sé que ustedes se lo saben como el agua, pero lo vamos a repasar. ¿Cuáles son estos? La absorción dada por el efecto fotoeléctrico y la dispersión dada por el efecto Compton. Interpretando correctamente, Albert Einstein es como súper conocido por la teoría de la relatividad, pero él fue el primero en interpretar correctamente el efecto fotoeléctrico. Recibió premio Nobel por esta interpretación, por este no descubrimiento, por esta interpretación respecto del efecto fotoeléctrico. ¿Y qué nos decía Einstein, apoyado en los postulados de Planck? Un fotón incidente con una energía determinada es capaz de arrancar un electrón de su órbita, generando una vacancia orbital. Esta energía es conocida en un comienzo como función de trabajo, corresponde a la ligazón del electrón orbital. Y esta vacancia que se produce ahí, es ocupada por un electrón de una capa más externa. Entonces, a producirse este salto cuántico, el electrón libera energía en forma de fotón. Ese es el efecto fotoeléctrico. Y luego, tenemos a las características de este efecto fotoeléctrico. ¿Cuáles son? Que hay una mayor probabilidad de que ocurra con elecciones de capas internas, que aumenta en relación al cubo del Z del material que estamos radiografiando, mientras más alto su peso atómico, más efectos fotoeléctricos va a haber. Aumenta la energía del haz y disminuye de manera importante. Al aumentar la energía del haz, perdón, al aumentar la energía del haz, este efecto disminuye de manera importante, aumenta proporcionalmente con el aumento de la densidad del material y no ocurre que la energía del fotón es menor que la ligación del orbital interno del haz. Esas son las características del efecto fotoeléctrico. Y luego tenemos el otro efecto, ¿cierto? Que en este caso lo demostró el doctor Compton, ¿cierto? Arthur Holly Compton lo demostró experimentalmente que el cambio de la longitud de onda del fotón solo va a depender del ángulo de dispersión. También recibió un premio Nobel en el año 27. ¿Y qué demostró este caballero? Demostró experimentalmente que solo que el ángulo de dispersión depende del fotón incidente. Este efecto se produce al interaccionar un fotón incidente con un electrón de las capas más externas del átomo. Están débilmente ligados y produce un efecto como de bola de billar. También tiene ciertas características que son que disminuye al aumentar la energía del A. Al aumentar el Z del material no hay cambios en la probabilidad del efecto Compton. Al aumentar la densidad de masa del material o en este caso de la estructura obviamente hay una mayor densidad electrónica. Obviamente se va a producir un aumento de este efecto Compton, ¿cierto? Proporcional a este aumento de masa. Y también se produce en un amplio rango de energía. O sea, necesitamos energías mayores para para tener este efecto Compton. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el contraste? ¿Cierto? Las características de la mama van a depender o van a influenciar en este contraste. Como les decía hace un rato, hay mamas densas y mamas grasas, pero entre medio hay un sinfín de opciones. Por lo tanto, el tipo de glándula mamaria o el tipo de mama que vayamos a radiografiar, ¿cierto? A sacar la imagen va a influir en el contraste de esta mama, ¿cierto? Obviamente va a depender también el efecto de rayos X que vayamos a utilizar, va a depender del tipo de receptor que vayamos a utilizar y también, y no un tema menor, la radiación dispersa que que va a generarse en esa mamografía. Tenemos el espectro de rayos X, ¿cierto? Hay bajo voltaje, se usan bajo voltaje en mamografía y permiten que haya más interacciones de los fotones debido a este efecto fotoeléctrico que les decía recién. Entonces, si tenemos baja energía va a haber más efecto fotoeléctrico. A medida que aumenta la energía de los fotones va a disminuir, obviamente, como me decía recién, la incidencia de este efecto. Pero, paralelamente, la dosis, como el contraste, disminuye. ¿Esto qué significa? Que para cada tipo de mama debe existir, por ejemplo, si tomamos un tórax de adulto, tenemos un rango más o menos acotado de técnicas, ¿cierto? Tomamos un tobillo, tenemos esa técnica y todos los tobillos los tomamos más o menos dentro del mismo rango. Sin embargo, para la mamografía va a existir para cada tipo de mama una energía óptima que me va a permitir que los fotones de las que se produzcan en el tubo, ¿cierto? tengan la mejor relación dosis-contraste. No significa que hay mil técnicas para tomar la mama, pero no sé si me van entendiendo la idea, ¿cierto? Si yo tomo un tobillo con X técnicas, tobillo de adulto, voy a tomar casi todos los tobillos a menos que sea un niño, o sea, un tobillo muy flaco, muy de lado, pero generalmente los tobillos de adulto los tomo siempre con la misma técnica, pero una mama voy a tener 20 técnicas distintas dependiendo del tipo de glándula que voy a hacer, ¿cierto? puedo tener una mama de 4 centímetros comprimida que es solo grasa y después voy a tener la misma mama de 4 centímetros comprimida, pero a lo mejor tejido solo glandular, muy densa, o tengo una tercera mama de 4 centímetros comprimida, pero va a ser un 50-50 de glándula y 50 de tejido grasa, entonces a eso me refiero con que cada cada mama va a tener una técnica específica, que va a tener una acción óptima, dosis contraste, dígame. También las mamás que tienen implantes, porque me explicaba otro tema aparte, sí, ese es un tema aparte y tiene una técnica especial, una técnica especial, claro. Sí, sí, pero lo que les quiero tratar de transmitir es en esta parte de la física, estamos recién en la física de la mama, ¿cierto? En que no hay una técnica, por ejemplo, ya 20 kilos, 200 ms y tantos segundos y esa se va a usar para todas, no, cada paciente va a tener su técnica específica, incluso entre cada mama, ¿se entiende? O sea, yo la mama del lado derecho la puedo tomar con técnica X y la del lado izquierdo la voy a tomar con técnica X-1, porque cada glándula va a ser distinta, va a depender de lo que les decía hace un rato, ¿cierto? de la composición, entre comillas, de esta glándula y de los factores técnicos que yo vaya a aplicar, ¿para qué? Para que el resultado final sea, entonces, la mejor relación dosis-contraste, y el contraste obviamente me va a indicar una calidad de imagen superior, ¿cierto? óptima para poder dar un mejor diagnóstico finalmente. Entonces, como les decía recién, en este punto, las condiciones que tienen importancia para obtener la imagen es la compresión, que es algo que no se hace en otro examen, ¿cierto? No comprimo yo un brazo o un tórax o un abdomen, el abdomen es sí, algunas veces dependiendo, pero un tobillo, por ejemplo, no lo comprimo, un tórax no lo comprimo, pero sí en mamografía es muy necesario y fundamental aplicar la compresión a la estructura, ¿para qué? para disminuir el espesor y homogeneizar la estructura, lo que me va a permitir que la densidad sea, entre comillas, un poco más pareja y, por lo tanto, aplicar una técnica más óptima a esa estructura. ¿Qué pasa si yo no comprimo la mama o la mama es muy densa? La energía óptima que es la requerida, ¿cierto? va a ir aumentando para alcanzar una relación óptima versus el contraste y, por lo tanto, va a tender a disminuir el contraste de la imagen. A ver, parece que me pasó una ya. Aquí. ¿Qué pasa si no comprimo la mama, ¿cierto? la energía se va a ir subiendo para poder atravesar esa estructura tan gruesa y tan densa y, por lo tanto, el contraste va a disminuir. Entonces, voy a obtener una imagen de mala calidad y, por supuesto, no diagnóstica, ¿cierto? No diagnóstica finalmente. Entonces, tenemos tres conclusiones. la energía óptima depende del espesor de la mama. La energía depende, o sea, aumenta con el espesor de la mama, ¿cierto? Y la calidad de la imagen, es decir, el contraste, disminuye con el espesor de la mama. Si yo tengo una mama sin comprimir o muy gruesa, va a aumentar esa energía para obtener la imagen y esta calidad de imagen se va a ver disminuida, por lo tanto, a incrementar la energía, ¿cierto? Tenemos, entonces, que un mamógrafo ideal, ¿cierto? Nos entregaría unas de rayos con una sola energía, mono energético, que se pueda ajustar en relación al contraste, contraste-dosis, para obtener lo más cercano posible a unas de rayos óptimos. ¿Podemos manejar los factores que controlan el espectro de rayos X? Sí, los podemos manejar. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a verlos aquí. El tipo de material que se usa para el ánodo, el tipo de filtro y el voltaje del tubo. Estos son los factores que controlan el espectro del rayo X y que lo puedo controlar yo desde el equipo. En el caso de los mamógrafos se puede hacer eso. Tenemos aquí, por ejemplo, el tipo de filtro, se pueden hacer combinaciones dependiendo del espesor de la mama comprimida. Siempre cuando hablemos de espesor de la mama vamos a hablar de la mama comprimida y de la energía que se aplica para la obtención de la imagen. Y entonces vamos a tener una relación contraste-dosis óptima. Por ejemplo, en la tablita ahí sale espesor, dice, siempre acuérdense, dice espesor, se refiere a la mama comprimida. Una mama entre 3 y 4 centímetros, voy a tener un blanco o un ánodo cierto y un filtro, un ánodo de molibdeno y un filtro de molibdeno y el voltaje de tubo se va a manejar alrededor de los 25-26 kilos. Voy a tener otra mama de 5 a 6 centímetros, voy a poder poner un, bueno, el ánodo digamos, no lo voy a cambiar, hay equipos que sí permiten, pero la mayoría no. Un ánodo de molibdeno con un filtro de rodeo, eso sí lo puedo modificar yo en mi equipo y el voltaje de tubo le voy a dar 28 kilos alrededor de los 28 kilos. ¿Esto para qué? Para obtener una imagen óptima y que la dosis al paciente sea óptima. Si yo tomara esta mama de 3 a 4 centímetros con esta combinación ánodo filtro y aplico esa técnica, por ejemplo, y expongo, ¿la placa va a salir? Sí, va a salir, pero ¿va a ser óptima para el diagnóstico? No. Y ese es el motivo por el cual es necesario saber esta información para poder obtener siempre, siempre, siempre lo que nosotros queremos es al final la imagen de mejor calidad, con mejor relación dosis con tránsito. Lo que le decía yo recién, yo puedo manejar esos valores desde mi equipo si existe la técnica automática y la técnica manual. La técnica manual la vamos a dejar un poquito de lado para explicarla con más detalle después, pero la automática quiere decir que yo aplico manualmente, como lo dice la palabra, aplico manualmente la técnica óptima aplicando estos conocimientos que estamos aprendiendo, ¿cierto? va a depender de qué, de la densidad de la mama, qué tanto se comprime esta mama densa, qué factores técnicos tengo en mi equipo para modificarlos, tengo para poner un filtro de rodeo, por ejemplo, o mi equipo no me lo permite, tengo para modificar el ánodo o mi equipo no me lo permite, etcétera. Y ahí yo voy a poder ir, entre comillas, variando y aplicando esto para en el final de la situación obtener la mejor relación dosis contraste. Ahora, la radiación dispersa que decíamos hace un rato, ¿cierto? que influye en la imagen, aunque la mama es muy pequeña, más que otras regiones del cuerpo, por ejemplo, yo no voy a comparar una mama con un cráneo en cuanto a la técnica radiológica que voy a usar, ¿cierto? Necesitamos para traspasar un cráneo harta energía. Sin embargo, aún así genera esta dispersión, este scatter, ¿cierto? que reduce el contraste de la imagen. ¿Qué se puede hacer para disminuirlo? Bueno, usar una barrilla antifosora, una buki, que también tiene que tener ciertas características especiales, distintas a los de los equipos de radiodiagnósticos convencionales. y también se pueden aplicar, ahí dice, ¿cierto? Se usa la técnica de huecos de aire o ARGAP y eso solamente se utiliza en magnificación. ¿Para qué? En el fondo para disminuir el scatter o esta radiación dispersa que se produce en la mama, a pesar de ser una estructura pequeñita, se produce esta radiación dispersa. Luego tenemos la borrosidad y otro factor que influye en la calidad de la imagen. Estamos viendo los factores que influyen desde el punto de vista físico en la calidad de la imagen y otro factor que influye en la calidad de la imagen es la borrosidad. La borrosidad, siempre va a haber una pequeña cantidad de borrosidad en todas las imágenes, en todos los procesos que sean o impliquen obtención de imagen y pero el mayor efecto o el mayor beneficio de esta reducción de la borrosidad se obtiene en estructuras pequeñas, por supuesto, ¿cierto? Por lo tanto perseguimos, buscamos que haya la menor borrosidad posible para que haya una mejor resolución espacial y por lo tanto seguimos siempre, llegamos al mismo punto, ¿cierto? Obtener la mejor calidad de imagen. En momografía esto tiene una importancia súper grande debido a que el diagnóstico que se hace sobre todo cuando hay microcalcificaciones necesita la mínima y ojalá nula borrosidad para poder pesquisar estas microcalcificaciones de manera certera y temprana. Por lo tanto es un factor importante que va a influir en la calidad de una imagen de una mamografía. ¿Qué causa la borrosidad? Vamos partiendo entonces el movimiento no lo vamos a ver en detalle porque obviamente el movimiento es algo que sabemos por qué se ocurre ¿cierto? El movimiento de la paciente al retirar o que no se quedan quietos los pacientes ¿cierto? Entonces la borrosidad tiene estas tres causas el movimiento el tamaño del punto focal y el receptor de imagen. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del tamaño del punto focal? en que la magnitud perdón el el sistema el la penumbra que se produce ¿cierto? desde el punto focal es lo que provoca esta borrosidad ¿cierto? Y este punto focal va a depender de dos factores o esta borrosidad perdón esta borrosidad va a depender de dos factores del tamaño efectivo del punto focal y de la localización del objeto entre el receptor y el punto focal ¿cierto? sabemos que la penumbra del punto focal se produce mediante el uso de focos pequeños y de mantener la estructura en este caso la mama lo más cerca posible del receptor y ahí vamos a disminuir absolutamente o en gran medida la borrosidad que se pueda producir tanto el sistema pantalla película insisto ya va en retirada pero igual tenemos que tenerlo muy claro esa parte tanto el sistema pantalla película como el sistema digital originan algún grado de borrosidad en el proceso pero están diseñados de tal manera que esta borrosidad sea mínima y sea de un nivel aceptable el principal motivo por el cual se genera esta borrosidad es la propagación de la luz o en este caso de los electrones que se producen en la pantalla anticipadora dentro del chasis y el cual su motivación o su objetivo es absorber los fotones de rayos X provenientes del paciente entonces tenemos que el tamaño de la magnitud o sea el tamaño de la borrosidad se relaciona con el espesor de la capa sensible en este caso en el sistema pantalla película insisto vamos a hacer un capítulo aparte con la parte más digital ahora pero igual tienen que aprender el origen o el las bases de esta situación en mamografía se utilizan o se utilizaban pantallas intensificadoras relativamente delgadas de una sola capa y una sola capa de emulsión en la placa como en rayos creo que se lo había mencionado la vez anterior que teníamos placas con emulsión por ambos lados y las pantallas intensificadoras también estaban en ambos lados del chasis en este caso en mamografía se usaba pantallas intensificadoras en un solo lado del chasis y la emulsión también de la placa radiográfica era en una sola parte de la placa y esto obviamente ¿para qué? para reducir lo que les decía recién la borrosidad que se pueda generar aunque pueda ser de repente imperceptible en rayos en general ¿cierto? en mamografía se persigue el detalle por lo tanto esta borrosidad si lo hubiésemos hecho con un chasis con dos folios hubiese sido perceptible y hubiese dado de repente error al diagnóstico finalmente entonces iba a ser un efecto más que nada negativo poner un folio de dos un chasis con dos folios la borrosidad ya que el punto focal y el sistema de recepción están involucrados en la generación de borrosidad debe haber una combinación en la que el tamaño del punto focal y la borrosidad del receptor produzcan un valor mínimo de borrosidad total y esto ¿a qué se refiere? a que debo buscar el punto medio en donde esta borrosidad sea nula o mínima o sea imperceptible de manera que la combinación de todo este sistema me dé al final la imagen lo más nítida posible como trabajamos con valores fijos de tamaño de punto focal ¿cierto? y la borrosidad del receptor también es estándar digamos porque ocupamos un tipo determinado hecha así para mama por ejemplo en en tobillo podemos ocupar a lo mejor un chasis 18 para rodillo vamos a ocupar o para fémur voy a ocupar uno más grande etcétera en cambio en mama ocupamos un solo tamaño de receptor y con ese folio que les decía en un solo lado entonces este valor de borrosidad mínimo va a depender de la ubicación entonces de la mama entre el tubo y el sistema de recepción ¿cierto? por ejemplo en una mamografía convencional el punto focal está a 0.45 milímetros si usamos un receptor común o habitual que tiene 0.14 de borrosidad como el tamaño del punto focal es considerablemente mayor que la borrosidad del receptor la ubicación en la que se produce menor valor de borrosidad es más cercana al receptor entonces ahí es donde vamos a ubicar la mama ¿qué pasa? ¿qué pasa en la magnificación? que como la palabra lo dice es una proyección adicional donde debo ampliar la imagen de la mama bueno ahí se cambia el punto de focal a uno más pequeño ¿cierto? si la magnificación se realizara con un tamaño de punto focal normal de la mamografía normal la imagen va a resultar muy borrosa y las micro calcificaciones lo más probable es que no se vean por lo tanto el punto focal para magnificación debe ser más pequeño ahora al revés este foco pequeño este punto focal pequeño no lo puedo usar en la mamografía convencional ¿cierto? las de estándar porque no tiene la capacidad de enfriamiento rápida ¿cierto? no tiene la capacidad de disipar el calor de manera eficiente por lo tanto el equipo se sobrecalentaría a los 3-4 exámenes y ya no podríamos seguir trabajando entonces existen dos focos para poder trabajar en mamografía uno para las mamografías estándar o de rutina y otro para hacer solamente las magnificaciones por el motivo que les acabo de decir ¿cierto? entonces ¿profe? diga entonces no es como en la radiografía convencional que hay que alejar de sigue la mama comprimida esa es la pregunta siempre ¿no? ¿aló? parece que sí, sí entendí sí entendí mire la mama siempre va a estar comprimida lo que vamos a modificar la distancia bueno nos vamos a adelantar un poco pero no importa la distancia foco-receptor siempre va a ser la misma no se modifica como en rayos que a veces tomamos metro, metro veinte no la distancia foco-receptor ¿cierto? tubo-receptor jamás se modifica lo que podemos modificar en el caso como ahora que le hablaba de la magnificación es en este caso el objeto el objeto se va a alejar del receptor la mama se va a alejar del receptor una cantidad de X de centímetros para lograr esa magnificación que necesitamos para observar las microclasificaciones pero junto con eso tenemos que modificar el tamaño del punto focal porque si usamos el mismo punto focal de la mamografía convencional la imagen finalmente me va a salir borrosa entonces necesito un punto focal más pequeño para que la imagen magnificada me salga con la mínima borrosidad o borrosidad cero que se ocupara el otro foco ¿se entiende? vamos a ir viendo me interrumpen me pregunto si no entienden algo pero la parte física más o menos es esa que estamos hablando ¿cierto? hay que diferenciar o sea ¿influye el punto focal en la calidad de la imagen? sí ¿en cuanto a qué? en cuanto a la borrosidad eso tengámoslo claro por ahora vamos a ir de a poco viendo las otras partes entonces esta borrosidad compuesta va a haber va a haber tres efectos visibles en una imagen falta de definición de los bordes ¿cierto? vamos a ver una imagen con los bordes borrosos obvio falta de reducción o reducción de la resolución espacial ya está aquí ya vamos en la parte más digital ¿cierto? va a haber una reducción de esa resolución espacial y va a haber una disminución de visibilidad de los detalles hagan de cuenta ustedes que quieren ver un colado la rejilla del colador ¿cierto? vámonos a la cocina veamos un colador de ese que uno cole al jugo yo lo veo desde lejos veo el borde del colador ¿cierto? algo de color y al medio una cosa blanca pero si yo me voy acertando voy a lograr ver los hilitos de este colador ¿cierto? los cuadraditos algo así podemos hacer la similitud en mamografía yo y si este colador yo lo muevo yo lo muevo ¿cierto? no voy a ver estos hilitos no voy a perder la resolución espacial no voy a ver los detalles de cada cuadradito de este colador algo por ahí va un poco la idea ahora esto que está aquí que están viendo ahí es un fantoma de acreditación al lado la foto digamos con fondo blanco es el fantoma y la otra foto es la imagen radiográfica de ese fantoma y para qué me va a servir ese fantoma lo vamos a ver más adelante estamos adelantando un poquito me va a servir para controlar la calidad de la imagen ver la borrosidad que se puede haber en esta imagen la definición que se puede haber en esta imagen por lo tanto son accesorios o son elementos que tienen que estar siempre presentes en los servicios de mamografía para hacer los controles de calidad que corresponden cada cierto tiempo que corresponden o cuando se hace un cambio de placas cuando se hace un cambio de sistema de impresión o de obtención de la imagen llámese impresión o cambio de monitor cambio de software etcétera entonces siempre tenemos que tener esos fantomas que me van a permitir ver con claridad las posibles fallas que puedan haber en la calidad de la imagen en cuanto a la borrosidad o a la o a la definición o a la falta de resolución etcétera etcétera ahí está más o menos el esquema el dibujo que está este borroso no pude escuchar uno más definido pero sale aquí corresponde cada cada número cierto las fibras de cuántos milímetros lo otro son las microcalcificaciones y las otras son las más y a cuántos milímetros corresponde entonces finalmente lo que me va a permitir este fantoma es saber hasta cuánto mi imagen de este equipo que yo estoy utilizando qué tan qué tanta información me entrega hasta cuánto soy capaz de observar con mi ojo fibras hasta qué espesor cierto ahí sale 0,40 milímetros microcalcificaciones hasta qué densidad o hasta qué tamaño y lo mismo los nódulos cierto voy a poder ver hasta los más pequeñitos o solamente voy a ver los más grandes y eso me va a decir en el fondo qué calidad de imagen estoy obteniendo entonces hay un parámetro mínimo que no pueden verse menos de 13 elementos en una imagen el total son 16 yo veo 15 16 14 excelentes si veo 13 ya bien pero ya si veo 12 11 o 10 elementos de todo esto quiere decir que hay algún desajuste alguna descalibración en el equipo que puede ser en el equipo mismo la parte tubo la parte miliamperaje la parte KV o puede ser la parte obtención de la imagen ya sea receptor de imagen placa combinación película pantalla o puede ser la tercera parte cierto que es la impresión de la imagen en la impresión digamos la placa por la impresora misma o en el CD que estoy ocupando o el software que estoy ocupando a lo mejor no es de calidad y me está bajando la calidad de la imagen final de la mamografía entonces todos esos elementos son importantes para tener en cuenta en consideración al momento de obtener la imagen de la mamá no es llegar y sacar la fotito como siempre nos dicen los de rayos puros apretan botón y sacan fotos sino que tenemos que también saber la parte física las bases físicas y el por qué yo necesito modificar o una cosa o la otra y para qué cierto en una radiografía insisto con el ejemplo del tobillo pero en una radiografía de tobillo yo a lo mejor necesito tanto detalle no necesito ver tanta definición yo lo que necesito es ver si el hueso está roto o no si está en su lugar o no o si el médico sospecha algún tumor si hay alguna diferencia densidad ósea pero es fácil de ver o es más no sé si fácil la palabra pero es más simple de ver porque las densidades son los pesos atómicos de la estructura que están en un juego ahí son muy distintas grasa piel músculo no hueso por lo tanto voy a ver variaciones de manera más evidente sin embargo en mamografía las densidades de los tejidos son muy similares y aún así las patologías que se puedan presentar en la mama tienen densidades muy similares al tejido normal por lo tanto la necesidad de obtener una imagen de calidad se hace pero fundamental para que se puedan diferenciar esos pequeños cambios ¿cierto? de tejido tanto del normal como del normal con el patológico y finalmente dar el diagnóstico a la paciente ¿cierto? para ver si lo que hay ahí en su mamá en su tejido glandular corresponde a la normalidad corresponde a una patología benigna o corresponde ya en casos más complicados alguna sospecha y requiere biopsia o requiere control etcétera 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 ya hasta acá vamos a llegar por hoy ¿cierto? no se pierdan el próximo capítulo vamos a continuar mañana con la segunda parte de la física o de las bases físicas de mamografía para ver lo que nos falta ahí de en cuanto a la calidad de la imagen ¿sí? vimos recién estos factores ¿sí? contraste borrosidad geometría ruido y artefactos vimos recién contraste y borrosidad recién nos queda geometría ruido y artefactos que es un poquito más rápido más simple de entender dudas consultas ¿sí? restaurar ¿sí? ¿sí? Gracias.